Grato siempre es hablar con un amigo nuestro Un destacado médico y además de eso Un gran comentarista Y también he leído algunas de las cosas Que he escrito que son bastante interesantes Que no tienen nada que ver con medicina Pero como son tan interesantes Por eso lo molestamos hoy José Antonio, primero que nada Un saludo cordial Y bueno, nos alegra saber que tu salud Vuelve por sus fueros Muchas gracias, Julio César Aquí encantado de escucharte Igualmente Te iba a saludar La última vez que te vi Estábamos en un acto homenaje a Chelique Pero te fuiste antes de que Yo pudiera saludarte Pero siempre es un placer verte y escucharte Mira, por acá tengo la nota que tu escribiste Titulándola así Que genial fue nuestro libertador Y colocas una anécdota Del baile de Simón Bolívar con José Laurencio Silva O sea, dos hombres Estás bailando en un acto Que era del Alta Alcurria de Perú ¿No? Así es, chico Y dice aquí Es una nota Sí Déjame leerte la primera parte Para poner en contexto a los oyentes Durante la época colonial Se acostumbraba a celebrar los días destinados a los santos Con gran pompa Quizás por la ingenuidad O por imposición de la iglesia católica Se creía que esas fechas eran En las que debían celebrarse los cumpleaños En octubre de 1825 Llegó Bolívar a la Villa Real de Potosí Allí prendado de los encantos de Joaquín Acosta Firmó un decreto en el cual dice Prolongo mi estadía en Potosí Hasta el próximo 28 Para celebrar aquí el Día de Mi Santo Esta decisión motivó Un gran despliegue de recursos La ciudad entera se engaranó Para honrar su presencia La noche del 27 Se iniciaron los festejos Con bailes populares En la plaza De regocijo Y fuegos artificiales Igualmente Le ofrecieron al libertador Una serenata ejecutada Con instrumentos de cuerda Y luego con la música De la banda militar Úsares de Colombia La salida del sol El día 28 Día de San Simón Fue saludada Con una descarga de artillería A las 9 de la mañana Hubo una misa en la iglesia De la Campaña de Jesús Y en la noche Los empleados de la Casa de la Moneda Ofrecieron un gran banquete En los salones más elegantes Del edificio En las instalaciones De las arcas reales Allí estaba Simón Bolívar Vestido No con su uniforme militar Sino con traje de fiesta Un elegante frac De paño negro De corta levita Medias de cera Zapatillas de charol Con hebillas de oro Corbata blanca Calzón corto de paño Y por única condecoración La medalla de Washington Obsequiada por el presidente De los Estados Unidos Dos cosas más Llamaron la atención De los presentes Bolívar se había quitado Las patillas y el bigote Durante el famoso Baile de Bolívar Como buen observador Que era Se dio cuenta Que las damas De la aristocracia No querían bailar Con uno de sus generales El general José Laurencio Silva No por feo Sino por su color oscuro Te lo dejo desde ahí José Antonio Sí Yo leí la nota En un artículo Del Nacional Verificada por Un gran historiador Venezolano Pero lo interesante Es que me quedé pensando Que no me extraña Que eso haya pasado Porque el libertador Porque el libertador Era un hombre Primero Muy Sui generis Él era un hombre Muy impetuoso Muy valiente Muy Acuérdate que él Fue un niño rico Entonces él estaba Acostumbrado A salirse con la suya Y por otro lado Está el alimento De cómo él creció Él creció Entre esclavos Y mestizos Y fue criado Por dos mujeres Entonces él era un hombre Con un concepto Bastante egalitario De las razas No era un hombre Digamos a pesar de venir De una cuna De oro Él vivió Entre peones Y entre gente Del campo Entonces Eso nos hace Bastante creíble La idea De que él tuviera Profundo respeto Por las personas Que no eran De su color De piel Eso en relación A que el general Laurencio Silva Pues era un hombre Era un mestizo Por otro lado El libertador Era un provocador Julio Me encantaba Llamar la atención Y era un hombre Que era Tenía un profundo Sentido a la justicia Así que no me extraña Que la anécdota Haya sido tal Como la contaron En un momento De Huelve Que uno de sus Más brillantes Nadie le está Prestando atención Y dice ¿Cómo hago yo aquí Para realzar La importancia De este señor? Pues bueno No se le ocurrió Una cosa más traviesa Y más picadesca Que parase A bailar con él Y eso se refleja Mucho en la biografía De Bolivia Bolivia tenía Esa salida Que son Las conocerían Insólitas Para la gente De su clase En esa época Pero Era un niño Caprichoso Sumamente brillante Y bastante Provocador De esas Propuestas sociales De esos rigores Sociales Era un hombre Que se sentía Igual En una cuna De oro Que montaba Una silla a caballo Caminando Detrás de un burro Un hombre Muy especial Yo de verdad Que me reí mucho Cuando leí Tu anécdota Colocada En tu página De internet Y vale la pena Relatar Los detalles De lo que estabas diciendo Dice La sociedad aristocrática Peruana No estaba acostumbrada A que sus níveis damas Bailaran con hombres De color Como eran La mayoría De nuestros soldados Notable diferencia Con los venezolanos Que somos todos Café con leche Unos más leche Y otros más café Apenas notó El rechazo Con prudencia Sin manifestar Molestia alguna Mandó a parar La música Se colocó En el medio De la sala Y dirigiéndose Al general Silva En alta voz Le dijo General José Laurencio Silva Héroe de mil Batallas Y salvador De la patria Permítame El altísimo honor De bailar Con usted Acto seguido Lo tomó Lo tomó Por un brazo Lo llevó Al centro De la sala Y comenzaron A lanzar Como dos Buenos amigos El murmullo De los asistentes Fue unísono Ambos tenían fama De ser muy buenos Bailadores Hasta que los aplausos Opacaron A la orquesta Cuenta la historia Que después de esta escena Todas las damas Se decidieron bailar Con el general José Laurencio Silva En este gesto Solidario De Simón Bolívar Se aprecia El reconocimiento De los méritos De uno De los muchos Héroes Que hicieron posible La independencia De nuestra América Fue tan grande La amistad Que unió A estos dos hombres Y la fidelidad Que como hermanos Se profesaron Que al momento De la muerte Del libertador José Laurencio Estuvo a su lado Y al notar Que iba a ser enterrado Con una camisa rota Corrió a buscar La mejor De sus camisas De seda Y se la colocó A su gran amigo El libertador Simón Bolívar Que tal Esto lo escribió El doctor José Antonio Bueno Lo reprodujo Según nos acaba de decir Lo reprodujo Sí Y interesante Y me pareció Interesante compartirlo Con los oyentes José Antonio Otra cosa José Antonio En estos días Estuvimos reproduciendo Por acá Entrevistas que le hiciste A América Alonso Ah la is La escuchaste También La escucharon Mis oyentes También Todos los oyentes De Actualidad Radio La escucharon Y te felicito Porque de verdad Que las palabras Que le lograste sacar A América Alonso En ese momento Fueron extraordinarias Como amaba Venezuela Esa mujer Una gran venezolana Una gran actriz Una gran mujer Y valiente En medio De sus limitaciones físicas Fue allá A votar A votar En el referéndum Como buena venezolana No Y ella decía Nosotros Nuestro país Decía Nuestro país No merece El gobierno Que tiene Así es Decía Nuestro Nuestro Un emigrante Exacto Un emigrante De esos tantos Que hizo de Venezuela Su patria Sí Ella Los padres Eran rusos Creo ¿No? Yo creo que Era de Checoeslovaquia Pero sí De esa gente De Yugoslavia Creo que era De Yugoslavia Un amor por Venezuela Extraordinario Y además de eso Una fuerza A la hora de hablar ¿No? Sí Sí Bueno Ya te digo Es esa Esa Venezolanidad De los nativos De Venezuela Y de los extranjeros Que han hecho De Venezuela Su patria Yo a veces Me quedo asombrado De tanto Venezolano Que he dado Luces al país Y que no nacieron allí Que llegaron incluso Digamos ya Adolescentes Y aún así El otro día Vi un video De la cantidad De venezolanos Que no nacieron en Venezuela Y me quedé sorprendido Porque son venezolanos Y yo hubiera jurado Que eran de Como dices De pura ñapa ¿No? De pura esencia Y aún así Me sorprende Es una gran lección Una gran lección Sí Ella decía Que cuando llegó a Venezuela Era una niña Y que eventualmente Obviamente Ingresó a las filas Del arte en Venezuela Y cuando conoció A Juana Azujo Ella decía Me enseñó a hablar Con acento venezolano Qué buenas No Era extraordinario Pero de verdad Esa entrevista La reprodujimos por acá Y dos personas Por cierto Me la comentaron Pero fue interesante Menos mal Que aclaraste eso Porque sabía que era un acto En donde te estaban Convocando a venezolanos Para algo Pero Bueno No te acuerdas Que hubo un referente Sí, sí Claro, claro Y se hizo En diferentes puntos Del país Y la gente vino Y fue un día De jornada democrática Muy bonita Se vio la voluntad Del pueblo venezolano De decidir Su destino Por la vida De los votos Y a mí me gustó mucho Incluso causamos Una tremenda impresión En la sociedad americana Por la vocación democrática La organización De la oposición En ese momento Era excelente Y había mucha motivación Yo ese día Te quité el trabajo Julio César Y me alegro Que lo hayas hecho Necesitemos a alguien Que venga Y haga las entrevistas Yo voy Agarré mi micrófono Que nunca lo había hecho Me puse mi cámara Y me senté A entrevista a gente Ahí se había encontrado Una cantidad De entrevistas Bien peculiares Y me dio la oportunidad De conocer Por primera y única vez A América Alonso Y a muchos otros Venezolanos Distinguidos Y fue muy emotiva La jornada Es más Te voy a decir algo Creo que fue la última Entrevista que ella dio en vida Te cuento lo que pasó Esta radio Funcionaba antes En Corral Gables Y estando allá Ella me llamó Y alguien me dio un papelito Con el teléfono de ella Ella me llamó Y que quería hablar conmigo Y me cansé de llamar Ese teléfono Y nunca respondió el teléfono Y yo lamenté Que no pude ubicarla Entonces Yo encontré Otro teléfono Que me dieron Y le dejé mensajes Pero evidentemente El teléfono Tampoco era el de ella Y yo la quería Entrevistar también Porque de verdad Que son Esos seres humanos Que son tan especiales Y que dejan una huella Tan grande Que uno dice Quisiera tenerla Uno como periodista Quisiera tener Una entrevista Con esa persona Porque era notable Y yo la recuerdo mucho Entre otras cosas De la serie de televisión De Benevisión Que ella hacía Con Jorge Félix Casos y cosas de casa Todos crecimos Viendo esa programación Exactamente Y además Y eso teatro Hizo cine Hizo De todo Fue un gran talento Un talento Extraordinario Que Dios la tenga En su seno Oye José Antonio Hoy te llamamos No para asuntos médicos Sino para esa anécdota Tan simpática Que nos trajiste De Simón Bolívar Bueno Si no Es interesante Conocer a los héroes No solamente Por sus gestos En batalla Sino por esas cosas Humanas Esas cosas triviales De su vida Que nos revelan Más al hombre Que al héroe Esto por ejemplo Es la cosa Que cualquier amigo Hubiera hecho Por otro En una situación Similar Exactamente Exactamente José Antonio Bueno Te seguiremos molestando Un gran abrazo Y que tengas Feliz tarde Cómo no Por ahí pronto Tendremos que hablar Del monkeypox Sí señor Está llamando la atención Esa virus Esa reaparición De un virus conocido Pero que en medio Del COVID Nos tiene a todos Nervios Ok José Antonio Le voy a decir A Belsai Que te llame Para ver Cuando hablamos Del virus del mono La viruela del mono La viruela del mono Vamos a hablar Ok Vamos a hacer Ella te va a llamar Un gran abrazo Y que tengas Feliz tarde Igual para ustedes Chao El doctor José Antonio Cisnero En vivo y en directo Para nuestro programa Del día de hoy Bueno amigos Bienvenidos de nuevo A esta Emisión especial Que estamos realizando Desde este punto Soberano Aquí en aventura En el estado De la florida Y hoy tenemos Aquí una personalidad Una venezolana Ejemplar Que no necesita Mayor presentación Porque es una actriz Consagrada Una mujer que ha Dado su vida En las tablas Y en la televisión Venezolana Y con ustedes Pues dejo aquí A esta personalidad A la cual todos Admiramos Y queremos mucho La gran actriz América Alonso Muchísimas gracias Por favor Yo no merezco Todos estos elogios Este es un momento Histórico Para nosotros Los venezolanos Es terrible Estar exilado Es terrible Estar pasando Por lo que estamos Pasando En nuestro país Lejos de él Y viendo con horror Todo lo que está Pasando allá Esos pobres muchachos Esa pobre gente Esos hospitales Que cosa tan terrible ¿Quién nos iba a decir A nosotros Que nosotros Íbamos a pasar Por un momento Histórico Tan espantoso Tan oscuro Tan terrible Tenemos que hacer Todo lo que sea Posible Para sacar A ese régimen De asesinos Ese cartel Que tenemos allá Todo eso Tenemos que sacarlo Nosotros no somos así Venezuela no es así Los venezolanos No somos así Bueno Ya escucharon Este testimonio Muy emotivo De esta gran venezolana Que hoy nos acompaña Aquí en la ciudad De aventura Y seguiremos Pues entonces Recogiendo testimonios En este día Tan importante Para la vida venezolana En la cual El pueblo soberano Está expresando Su voluntad de cambio Y seguimos entonces Aquí desde este centro De comunicaciones En aventura Gracias a ustedes Por la atención Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos